¡Aplausos! Amigos, pasados, amiguitos, 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 amiguitos y amiguitos en el interior de nuestro país. Ven, cada uno de ustedes, muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a Dios Todopoderoso, al patrono San Sebastián Marfil, que en honor a él celebramos nuestras fiestas patronales, a mis padres, hermanos y demás familias, por su apoyo que me han dado en toda mi vida. Quiero agradecer de manera especial al señor alcalde Héctor Ojemamide y a su consejo municipal por haberme elegido como la nueva soberana de este carnaval correspondiente, periodo 2009-2010 con cual me presentaré con mucho orgullo, haciendo infancia en mi valores A los jóvenes les invito que si queremos hacer un bien al mundo nuestro primer deber es orar, espero que disfruten de este carnaval ya que es dedicado todo para ustedes, que Dios los bendiga, a todos, gracias Bueno y que se escuchen el aplauso fuerte por supuesto para la señorita Edith Primera En ese momento el señor alcalde municipal, el señor Héctor Ojemamide se quiere decirle a todos ustedes, dando las palabras de agradecimiento para todos ustedes Que tengan todos muy buenas noches En primer lugar quiero dar gracias a Dios, todopoderoso porque me permite estar en este gran carnaval de nuestra ciudad de Pasaquina Quiero dar gracias a nuestra soberana saliente A los padres de ella, a su familia, por la colaboración que ha prestado para que nuestro municipio haya tenido la representación de nuestro carnaval Quiero agradecer a los padres de la reina entrante Felicitamos por ser nuestra soberana Felicitamos a su familia También a todas las reinas que participaron de todos los barrios Les agradecemos, ya que ellas son las que vienen a dar el adorno a nuestras fiestas patronales A sus familiares y a sus padres Y a todas las personas que han hecho posible para que nuestras fiestas patronales se celebren de gran manera Quiero dar gracias a los amigos de los medios de comunicación Ya que son unas personas que fueron un papel muy importante Los que se encargan de distribuir, de partir, como decimos La imagen de todo lo que ha vivido Pasaquina También quiero dar las gracias a cada uno de ustedes a los que están presentes, los pasaquinenses y a todos los amigos que nos visitan de diferentes lugares Una vez más a todas las personas que vienen de Estados Unidos Les damos las gracias por haber venido a apoyar a nuestro municipio a nuestro departamento y por ende a nuestro salvador Señoras y señores, en nombre de mi consejo de mí propio, agradezco a cada uno de ustedes También quiero aprovechar y con el respeto que se merece nuestra reina saliente y la reina entrante para dar un poco y aclarar porque yo sé que muchísima gente de las que están aquí queremos una aclaración del evento electoral que hemos tenido Quiero decirles en primer lugar Su candidato, su alcalde No es una persona que está aferrado a vivir en la alcaldía Hemos participado Hemos participado con una sola idea Seguir llevando las obras Como esta que tenemos Esta noche Esta es la primera ocasión que se utilizaba Y vamos a sacar una historia Tanto la reina saliente, la reina entrante Y su servidor Que fue la primera reina del Bernal Toronada en este parque Nosotros hicimos la propuesta El pueblo de Pasaquina respondió El pueblo de Pasaquina atendió el llamado y llegó a las urnas Lamentablemente Lamentablemente vamos a A dejar Un recuerdo Mal visto de nuestro municipio Ahora los pasaquinenses no fuimos los que decidimos Ni los que estamos decidiendo en nuestras elecciones Aquí vino gente de diferentes lugares Traídas por el mismo candidato Se hizo y lo que es más penoso Se compraron votos Y aquí hay mucha gente De los que vendieron el Tui De los que le compraron el Tui por 20 y 25 dólares Yo pienso que esto ha sido una vergüenza Y una burla Para la gente de Pasaquina Nosotros como consejo Hicimos la propuesta Ustedes respondieron Nosotros llegamos ahí Y nosotros ganamos las elecciones Pero ellos compraron los 5 partidos Que estaban participando Y los 5 se pusieron en contra de nosotros Cuando ustedes y algunos de los que estaban aquí Iban a votar No los dejaron votar Muchos le rompieron el Tui De hecho hay una persona detenida En la Unión Por haber estado rompiendo papeletas A la gente que votaba por arena Hay 12 denuncias Sobre el mismo candidato Nelson Murilla Porque les compró el voto Ahora la gente Se ha arrepentido de lo que hicieron Y ellos mismos están yendo A denunciarlo a la Unión Yo digo Que en nombre de nuestro municipio Les vamos a pedir una disculpa A todas aquellas personas Que vienen de diferentes lugares A todos los pasaquinenses De ver el ridículo Que hemos hecho en estas elecciones Nosotros Como consejo Nosotros como candidato Yo como candidato Nunca los he defraudado Del juego Y les repito Me comprometí Por trabajar por pasaquina Ustedes están viendo Un pasaquina diferente Ahorita las elecciones No se han definido Hoy en la tarde Nos dieron El tribunal Preliminarmente En un conteo Donde ganábamos 36 cuotos Más tarde Entregaron otras actas Y hicieron otro revoltijo Por ahí Y aparecen ganando Mañana se va a aclarar La situación Solo quiero Decirles algo Yo hubiera querido Como todos Ganar Y estar celebrando este día Pero como también se gana Y se pierde También me hubiera gustado Que se hubiera perdido Para que este día Hubiera sido El día más apropiado Si el otro candidato Hubiese ganado Como un hombre correcto Aquí lo tuviera Y lo hubiéramos felicitado Ante todos ustedes Pero de la manera Que se hicieron las cosas No merece No lo llamo De ninguna manera A que venga A manchar Lo que con tanto trabajo Hemos hecho nosotros Así es Y les repito No estamos Llorando por la alcaldía He representado A mi partido He representado A pasaquina Y soy de los hombres Que si se pierde Se pierde Y si se gana Se gana Estas elecciones Están en trámite Si se diera para bien Pues bienvenido Y si se dan para mal También se acepta Reto dejamos A quien quiera Que venga como alcalde Que aquí trabajando Se van a hacer bien las cosas Pero de la manera Que van a llegar O quieren llegar Va a ser un poco difícil Muchísimas gracias Agradezco a cada uno de ustedes Pasemos muy buenas noches Disfrutemos el verdadero Hagamos bien las cosas Para que podamos regresar A nuestra casa Quiero agradecerle A la Policía Nacional Civil Ha formado parte De algo muy importante Nosotros ponemos la alegría Ellos ponen la seguridad Así es que les agradecemos Por apoyarnos a nosotros Así es que pasen Muy buenas noches Dios que les bendiga Y presente por la patria Ok, bueno Y pidemos un fuerte aplauso Por supuesto Al señor alcalde municipal Al señor Héctor Rodríguez Ramírez A la señorita saliente A la señorita Dilsia Reyes Y por supuesto A la señorita Reina Entrante A la señorita Edith Primera Por supuesto Bueno, creo que sí Posando para todas Las cámaras Bueno, vamos a dejar ahí Posándole las cámaras Y vamos a salir del espacio También a lo que es Life of Party La disco móvil Que nos acompaña También esta noche Mientras el señor alcalde Con la reina saliente Reina Entrante Está posando para las cámaras Gracias